La madrugada de este sábado, agentes de la Policía Municipal de Bahía Banderas, quienes cuidaban una gasolinera asegurada por la Procuraduría Federal del Consumidor, fueron agredidos por sujetos armados quienes llegaron hasta el sitio donde, además de disparar contra la unidad, los agredieron a golpes. Se dijo que minutos antes habían sido amenazados de que se retiraran del lugar si no les iba a ir mal, lo cual no creyeron. Los agentes, quienes más tarde fueron sorprendidos por alrededor de 15 a 20 sujetos que viajaban en dos camionetas. La Fiscalía General del Estado se manifestó en torno a los hechos ocurridos en la gasolinera de San José del Valle, donde se dijo que habían sido agredidos a balazos. La Fiscalía señaló que se dio inicio a la carpeta de investigación con el reporte al 911 de una agresión directa en contra de elementos de la Policía Municipal que resguardaban una gasolinera en San José del Valle, Bahía de Banderas, Nayarit, por lo que se intervino el lugar de los hechos con peritos y policías de investigación. Se procesó una patrulla con daños, la propia gasolinera, como lugar de los hechos, así como cuatro policías municipales quienes fueron ingresados a un hospital público. Señalan, de las primeras indagatorias, se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron alrededor de las 01 horas del día 7 de agosto del presente año en la gasolinera ubicada en las calles Ignacio Altamirano y 16 de octubre en la localidad de San José del Valle. Cuando elementos de la Policía Municipal fueron agredidos por civiles armados, ellos custodiaban por mandato del agente del Ministerio Público de la Federación, toda vez que iniciaron una investigación federal en materia de hidrocarburos a partir de una clausura de la gasolinería por la Profeco y que al no retirar los municipales se hicieron presentes entre 15 y 20 personas en aproximadamente tres vehículos, los que dañaron una patrulla marca Nissan tipo NP300 doble cabina del Ayuntamiento de Valle Banderas. Asimismo, desarmaron y golpearon a cuatro policías municipales ocasionándoles diversas lesiones para posteriormente darse a la fuga. Los lesionados recibieron atención médica en el hospital público y se reportan contundidos pero estables. De inmediato, las corporaciones comenzaron la búsqueda de los agresores, se resguardó el lugar de los hechos por elementos de la Guardia Nacional y comenzó con el procedimiento del lugar por policías y peritos. Se recabaron diversos testimonios y se procedió a dar vista a la Fiscalía General de la República y en su momento a Profeco, autoridades federales que ordenaron el resguardo perimetral que ejecutaban los ahora lesionados en el lugar de los hechos. Por lo que respecta a la Fiscalía, se investigan los hechos con apariencia de delito del daño en las cosas, lesiones dolosas y delitos cometidos en contra de servidores públicos. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.